¿Cómo le va, Noroto? Buenas noches. Bien, muy bien. Estando acá, todo muy bien. Unos días de descanso merecidos, aquí justamente en el Udgra. Así es. Al paraíso, como siempre decimos, ¿no? Este es un lugar para nosotros muy agradable, muy lindo. Y bueno, uno viene a reponer la energía acá, ¿no? Así es. Bueno, siempre de obra, mejoramientos. Sí, trabajando, sí. Siempre viendo qué mejoría hacemos para darle mayor confort y atención al afiliado, ¿no? A los pasajeros que nos visitan. Así que, sí, en eso, como ya habrá visto, estamos ampliando un sector que quedó retrasado en su reforma. Y entonces, bueno, esta vez perdimos 12 habitaciones para ampliar e hicimos 18 más conectadas. Entonces, bueno, en realidad recuperamos 6 habitaciones más. Así que, bueno, en realidad, bueno, estamos ahora con... Vamos a tener mayor cantidad de plazas, pero bueno, seguimos haciendo modificaciones. El viejo, el sector viejo, que este era el Hotel Royal, hace muchos años, cuando compró la Udgra, allá por el año 1966, 67. Entonces, era un hotel royal que tenía 30 habitaciones. Y eso lo hemos reciclado, se hizo muchas modificaciones, tanto en planta baja como en planta alta. Y bueno, también ha quedado un poco rezagado. Y ahora, terminado este sector, vamos a comenzar con ese... Son 13, 14 habitaciones que se van a tocar, nada más. Y bueno, también se va a perder alguna habitación para su ampliación y darle, como dije, más confort. Seguramente, antes de las vacaciones de verano, ¿ya estarán listas? Sí, sí, sí. No, la que estamos, si terminamos en noviembre, pensamos terminar las... Van a quedar las 51 habitaciones, calculamos a mediados de noviembre, mientras el equipamiento y todo eso, fines de noviembre estamos. O sea que ya la temporada vamos a usarla con nuestra gente. Va a valer la inauguración, seguramente. Sí, no, vale, sí, 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 por supuesto. Vamos a ser algo, ¿no? Porque, bueno, a esto hay que hay muchas otras cosas que hemos venido realizando que por ahí no se ven, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un quincho como para 70 personas, el gimnasio, después, bueno, el tema del agua, hemos hecho un galpón de depósito, ¿no? Para, como es para, tanto para mercadería no perecedera y también para materiales y qué sé yo. Entonces, un galpón de depósito múltiple. Toda esta galería cerrada que va hacia el Zoom, la oficina de administración. Claro, también, sí, ampliamos la recepción, que también había quedado chica. El problema era cuando se hacía el recambio de los contingentes, llegaban los micros, entonces, era una cosa complicada. De esta forma, bueno, hemos solucionado ese problema e hicimos la ampliación de las oficinas administrativas y también el conector de la recepción hacia el salón de uso múltiple, que antes era abierto y a veces con la lluvia o frío o el viento era complicado para alguna persona y además tenía escalones. Ahora le hicimos tipo rampa y cerrado. Entonces, hoy puede acceder cualquier persona, o hasta con personas de edad o que esté imposibilitado. Entonces, no hay impedimento de los escalones. Así que hoy, y además, facilita también el ingreso porque está cubierto. Un año más que particular, me parece, por lo electoral, donde la gente, me parece, se está cuidando mucho y lo hemos visto en esta temporada de invierno, que no fue de las mejores. No. La verdad que sí, nosotros tampoco, a consecuencia de tener 50 habitaciones paradas, menos que, como tampoco quisimos, digamos, mayormente hacemos promoción con nuestra gente, le mandamos un mail y qué sé yo. Pero sí, a consecuencia de eso, sí, hay bajas. Realmente... ¿Te digo a nivel general? No, no a nivel general. Es lo que yo he visto. Digo, nuestro hotel mayormente, cuando la zona puede estar también con bajo rendimiento o baja ocupación, nosotros lo estamos siempre completos. Pero porque tenemos, digamos, los clientes, digamos, que son nuestros afiliados, que son prácticamente cautivos. Entonces, cuando le damos posibilidad, le damos la posibilidad de ingresar, de venir, de viajar con los micros propios, con todo esto. Y, lógicamente, en temporada, bajo precio y el turismo social, que es prácticamente gratuito, entonces, el hotel siempre está lleno. Pero sí, en esto, en la vacación de invierno, se está sintiendo en todo lado una baja del turismo nacional, sobre todo, ¿no? El recetivo no es tanto. El recetivo, el turismo es internacional, ha aumentado en Argentina, viene siendo uno de los países de América Latina, diría, uno de los mayores porcentajes de ingresos de turismo internacional. Le supera a Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil no está pasando tampoco su mejor momento. No, 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 no. A pesar de que, bueno, ojalá nosotros tuviésemos el clima, las playas que tiene Brasil, bueno, pero aún así, Argentina, en ese sentido, está muy bien posicionada, ¿no? Y, bueno, el problema, esto favorece a los empresarios, que también nos perjudica a nosotros, el tema del dólar, ¿no? El dólar no tiene el mismo rendimiento, para el extranjero le resulta una estadía, un turismo barato, digamos, porque el dólar está estancado, ¿no? Cada vez el rendimiento o la rentabilidad que debería tener la actividad no la tiene, a pesar de alta ocupación, no tiene la rentabilidad que debería tener. Entonces, eso complica de tener mejores salarios, complica de tener una renovación permanente del hotel, mantenimiento, que, bueno, eso se va a ir sintiendo si esta situación sigue. Yo creo que vamos a cambiarla. No sé cuál será la política del nuevo gobierno con relación al tema de economía, sé que va a cambiar. Y, bueno, y creemos que, bueno, cualquiera de lo que se haga va a ser para mejor. ¿Cómo lo ve usted, Norberto, el resto de esta temporada con relación a las elecciones, ¿no? Yo la veo muy complicada, no la veo fácil para el gobierno que vaya a venir. Todas las cosas que se están haciendo, creo que, bueno, el argentino, el público, realmente el electorado que va a saber elegir. Entonces, y eso creo que, bueno, se está dando en algunos casos, en algunos lugares que hay elecciones, estamos viendo algunos resultados. Por ejemplo, el domingo, el Gato Romero, un amigo que... En Villa Allende. En Villa Allende, realmente ganó por un margen amplio al oficialismo, ¿no? Pero, bueno, esas cosas que, bueno, va a ocurrir, generalmente, en muchos lugares. Así que, bueno... Disculpa un segundo, usted sabe que el mes pasado, un poquito más de un mes, le hice la nota a Romero cuando vino acá a la cumbre. Recordaba esos gratos momentos cuando vino acá a la cumbre. Acá se inició como jugador profesional, muy amigo de Barrio Nuevo, recorroso momentos cuando estaba acá en el Lutgra. Sí, 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 sí. Varias veces lo hemos jugado juntos, ¿no? Con... Incluido el Pato Cabrera. Sí. El Pato Cabrera, el Gato Romero, además es un amigo nuestro del NIEME, un amigo de Rui también. Y, bueno, en varias oportunidades participó en los torneos que patrocinamos nosotros en los senior profesionales. Y él, bueno, la manera de su presencia es colaborar, ayudar a sus propios... a sus colegas, que no, que hoy están teniendo actividades en distintos lugares. y en ese sentido el Gato es un hombre muy solidario. Así que, bueno, realmente, así como fue para el gol, espero que sea para el gobierno de Villa Allende, ¿no? Así que yo, siendo un hombre sano, un hombre honesto, un hombre de mucha sinceridad y, además, inteligente, y con el apoyo y la ayuda de la gente, creo que puede hacer un muy buen gobierno. ¿La Torre le sorprendió los resultados electorales acá de los Cocos y de la Cumbre? No, 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 no fue sorpresa. Digamos, hace un poco me sorprendió la Cumbre. Porque realmente, bueno, Charlie Engel, que viene de hace un tiempo de intendente, que lo conocemos, amigo, ha trabajado y hizo muchas cosas. Pero, bueno, parece que el aparato lo pasó por arriba. Entonces, bueno, son cosas y las reglas de juego que tiene la democracia. Así que, bueno, espero que el que lo reemplace realmente mejore o iguale a lo que hizo Charlie Engel, a pesar de que, bueno, que todo el mundo se lo puso en contra por una posición política, por haber, quizás, saludado a Massa, cuando después realmente estuvieron juntos, ¿no? De la Sota y todo, estuvieron juntos con Massa, con Massa y, bueno, y hoy van a confrontar el 9 de agosto en las PASO. Así que, bueno. No, Alberto, más allá de estos cambios de signo político, siempre nos hemos sido beneficiados, la Cumbre, los Cocos, digo, con viajes de estuvo y demás, que seguramente el sindicato va a seguir apoyando por más que haya cambio de gobierno. Sí, bueno, he tenido una, me ha pedido una reunión el intendente electo de los Cocos, Gustavo Ceballos. Entonces, bueno, sí, una de las cosas que yo siempre dije, ¿no? El gremio es un agradecido de estar, de tener este hotel enclavado en este lugar, en este paraíso, y bueno, más allá de que tributamos todo lo que haya que tributar, no escatimamos absolutamente nada, sino que también de retribuir al pueblo lo que nos permite realmente estar acá y que, bueno, y que siempre tenemos inquietudes para transmitirle para el bienestar del pueblo, ¿no? Este hotel tiene que realmente ser usado, digamos, en el buen sentido de la palabra, para los futuros hoteleros y gastronómicos que en vez de llegan a determinada edad los chicos y migran a otro lugar y si no migran se dedican a otras cosas, ¿no? Que no es bueno para la sociedad. Entonces, bueno, una de las cosas que le dije a Gustavo que aproveche eso, que hagamos una escuela de capacitación acá en el lugar, que vayamos generando y creando, educando a los chicos por lo menos a que se genere el primer puesto de trabajo y que vayan tomando conciencia de lo que es es una relación de dependencia y después, bueno, eso le permitirá entudiar y capacitarse más y, bueno, y convertirse en un profesional, pero tener algo, una base como para que pueda progresar la juventud sobre todo. Así que, bueno, volvimos de nuevo al tema del gas, así que nos volvimos a retomar el tema y, bueno, y nos comprometimos y ya estamos, hoy le hice llegar una ecuación una ecuación de los consumos de combustible y del gas envasado que tenemos y ver la relación de lo que significaría el gas natural. Así que, bueno, la planta reductora, creo que la empresa EcoGas la pondría, nosotros pondríamos, haríamos juntamente con San Esteban, esto es ya una cuestión del intendente, de hacer la obra civil para que se instale la planta reductora y de ahí el tendido de los caños para la conexión del gas. Así que, bueno, en ese sentido está muy interesado, así que estimamos que el día 11 de diciembre lo primero que va a hacer creo que el intendente es eso, ¿no? Y bueno, y que creo que la gente, la población, digamos, tiene que tomar conciencia el beneficio que tiene el tema del gas. Seguro. Ojalá que sea congrete. Hoy veo realmente un problema para calefaccionar las casas, las leñas, por ejemplo, ¿no? Que ya escasea y si hay, es carísimo. Sí, sí. Entonces, y me parece bien porque por ahí para poder conseguir un pedazo de madera, talan árboles que realmente dañan al lugar, al ambiente. Entonces, bueno, creemos de que, bueno, esta es la mejor manera. Y yo creo que la gente va a tomar conciencia y va a poder, va a permitir realmente conectarse y tener el gas en su casa. Ojalá que se congrese un proyecto tan anhelado de usted, de los habitantes y de todos. La prueba está en la cumbre. Vos sabés, en la cumbre realmente en ese sentido creo que Charlie Engel ha sido un impulsor de esto pero que trabajó con toda la fuerza y, bueno, y hoy están viendo los resultados lo que son beneficiarios del gas. Entonces, bueno, así que, bueno, estamos, como retomamos como dijimos aquella vez, le volví a decir al nuevo intendente de que, bueno, que estamos dispuestos a colaborar y a ayudar para que se concrete la instalación del gas. Fin de semana se viene el día muy especial para los gastronómicos. Bueno, otro día más, el 2 de agosto, ese domingo, es un día, sí, como siempre, muy especial para nuestra actividad, para los trabajadores hoteleros y gastronómicos y, bueno, aprovecho este momento para saludarlo a todos de esta audiencia y, bueno, y que, y, bueno, como siempre, decirles de que la dirigencia sindical en todo el país, tanto provincial como nacional, nosotros estamos siempre preocupados y atentos a la situación de ellos, de todos nuestros trabajadores y a que, pensando cómo mejorar la calidad de vida permanentemente, más allá de las negociaciones, las discusiones salariales, que, bueno, que hemos logrado para este año un 28% más un 4% más para hasta mayo del año que viene, un 32% y, bueno, es lo que realmente permitió también la actividad, el sector, ¿no? ¿Estás conforme seguramente ellos con ese aumento? Y nunca vamos a estar conforme porque esta inflación que tenemos siempre te va comiendo, ¿no? Llegás a finales o a fin de diciembre y resulta que por ahí el aumento que lograste ya ha sido absorbido por la inflación porque, bueno, más allá de la inflación la suba de los insumos, de los precios, ¿no? Cada vez suben mucho más de lo que mueve. Y, bueno, sabemos que el salario no es que no produce la inflación, lo que produce la inflación es la política económica. Roberto, gracias nuevamente por la charla, feliz día anticipado y, bueno, saludo a toda su gente. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, un gran abrazo para todos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.